Ya se acerca la institución educativa Sor Ana Circa, el aplauso. Y con toda la ovación y el grito del público, señoras y señores, se acerca la institución educativa Sor Ana Circa. Institución educativa que viene desde la calle 24 de junio del pueblo joven Ciudad Blanca. Luciendo su uniforme característico. La banda de música, señoras y señores, resalta los colores rojo y blanco. Y a paso de desfile, hacen su ingreso frente al estrado de autoridades. El aplauso de todo el público para la banda de música que va a tomar su emplazamiento frente al palco de autoridades, señoras y señores. Institución educativa que ha resaltado en la consecución del gallardete primer puesto en el concurso de escoltas de la Municipalidad de Pau Carpata en el año 2018. Gallardete al primer puesto en el concurso de escoltas de la Institución Educativa Divina Providencia Circa 2018. Gallardete al primer puesto en el concurso de escoltas de la Institución Educativa Francinetti 2018. Gallardete al primer puesto en el concurso de escoltas de la Institución Educativa Corazón de Jesús 2019. Esta institución educativa brinda los niveles de educación inicial, primaria y secundaria en la modalidad de menores. Aquí están, muy próximos, muy cerca al palco oficial. Señoras y señores, se acerca frente al estrado de honor el personal jerárquico, docente y administrativo de la Institución Educativa Sor Ana Circa. Esta institución educativa permite ofertar con este considerable grupo de docentes un servicio educativo de calidad, alberga 927 estudiantes. Gracias a la labor que despliega un director, dos subdirectores, 41 docentes, una psicóloga, tres auxiliares y dos administrativos. Tienen como paradigma sorana de los ángeles, como a la Santa Arequipeña, ejemplo de virtud, pureza y servicio. Fuerte el aplauso para sus maestras, para sus maestros que desfilan frente al palco de honor. Ellos son los que enseñan, ellos son los que enseñan, ellos son los que enseñan con su ejemplo, en el aula y fuera de la misma. Ahí los vemos, fuerte, fuerte el aplauso. Y a continuación, la escolta, que lleva en alto nuestro sagrado bicolor. Marchando, a paso de desfile, llega también el escolta, integrada por señoritas. Y a continuación, las alumnas que llevan los diferentes gallardetes conseguidos por su destacada participación. A continuación, la brigadier general y su estado mayor, desfilan frente al palco de autoridades. Señoras y señores, vecinos de Pau Carpata, el aplauso fuerte para la institución educativa Sor Ana Circa. Esta sección integrada por hombres y mujeres, estudiantes de esta institución educativa. En el pecho resaltan los colores blanco y rojo de nuestra patria. Luciendo el característico uniforme de Circa, la institución educativa Sor Ana hace su paso frente al estradeo oficial. Fuerte el aplauso. Un solo paso, un solo movimiento, un solo corazón rojo y blanco es la demostración y derroche de energía. Para ceder el paso a otra institución educativa que ya está próxima a llegar aquí en la avenida Kennedy de Pau Carpata. Un aplauso fuerte para la banda de música, un aplauso fuerte para la banda de música del colegio Sor Ana Circa. Gracias jóvenes, gracias por ese gran derroche de energía. Por ese gran amor patriótico que el día de hoy demuestran marchando aquí en la avenida Kennedy de Pau Carpata. Otro colegio que ya está cerquita al estrado de honor. Muy bien señoras.